Los derechos de los niños es fortalecer y potenciar cosas que quizás no pueden discernir o defenderse por sí solos. Entonces, hay una ley que los ampara muchísimo, que es la Convención de los Derechos de Niños. Entre ellas hay muchas leyes, la provincial, como nosotros, como Servicio de Protección de Derecho, la 4647, la Nacional 26.071, son todas leyes que amparan los derechos de los niños. Y hay que garantizar que esos derechos no estén vulnerados y fortalecer, de alguna manera, para que eso no suceda. El interés superior del niño, siempre enfocado en que el menor esté bien y no tenga sus derechos vulnerados. Así, una preguntita rápida antes de seguir hablando de esto. ¿Cuáles son los derechos de los niños que están más vulnerados, por ejemplo, o que se ven más vulnerados en la actualidad? Por ejemplo, el trabajo en algunos lugares de la Argentina, el trabajo infantil, es uno de los derechos más vulnerados de los chicos, ¿no? No tienen que estar trabajando. Claro, en realidad no sería un derecho vulnerado. Eso sería el derecho quizás a... A jugar, a estudiar, pero no a trabajar. A la escuela, el derecho a trabajar no tienen. No, no, por eso te digo. Es el derecho que se está vulnerando, ellos tendrían que estar jugando, tendrían que estar estudiando, recreación. A la salud, no sé. A la salud y los están haciendo trabajar, ¿no? Eso, el tema del trabajo vulnera muchos derechos. Y quizás una problemática en una situación es multiproblemática y hay que mirar los diferentes ejes y poder profundizar. Lo que hoy quizás se ve mucho es el tema que se vulnera, es el derecho a la educación, quizás muy fácilmente, el derecho a la vivienda, a la salud. Totalmente, totalmente.